Hola, yo soy Brie y este es un poco de mí. Yo soy alta y rubia y yo soy simpática. A mí me gusta leer y también me gusta aprender porque yo soy intelectual. También yo soy un poco tímida. Yo soy introvertida y por eso yo prefiero pasar el rato sola. No me gustan fiestas. Además, me gusta escuchar música. Yo escucho música todos los días. Escucho música en la radio y también escucho música en mi iPad. También me gusta la comida mexicana. Es mi comida favorita. Yo como la comida mexicana siempre, mucho. Yo cocino tacos y quesadillas. Además, me gusta jugar al tínis. Yo juego al tínis a veces con mi familia. Con mi esposo, Heath. Y él tiene un bigote grande y una barba grande, sí. Y también con mi hija, Lindy. Jugamos al tínis de vez en cuando. Me gusta ir al trabajo. Me gusta muchísimo mi trabajo. Yo enseño español en Highland School. ¡Olé! También me gusta navegar por internet. Yo navego por internet todos los días. Me gusta leer las noticias y también aprender un poco más del español. Y este es un poco sobre mi vida. Y es todo. ¡Chao!